Tiempo de meditación en Revista de Sociedad y para eso hemos traído a nuestra coach, Tete García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Denise, ¿qué tal? Bienvenida una vez más a Revista de Sociedad. Y, oye, está bien esto de meditar, nos ayuda a hacer más llevadero el día a día, a olvidarnos de las preocupaciones, de los recibos del banco, del telediario y a vivir un poco nuestra vida de forma más tranquila, ¿no, Tete? Bueno, yo no creo que sea olvidarnos, yo creo que es saber gestionarlos. Saber gestionarlos. Bien dicho, mejor dicho. Sí, yo creo que, a ver, la meditación es una herramienta para el autoconocimiento. Yo creo que la otra vez hablamos de la educación emocional, de la educación en general, y decíamos que era la capacidad de sentir y de identificar lo que nos estaba pasando en los estados mentales. Y para eso teníamos varias herramientas. Pues la meditación es una de ellas, la meditación es esa herramienta. A mí me encanta definirla como una cita con uno mismo, es una conexión con uno mismo, como intimidar con lo que realmente somos. Es sentarnos en silencio y saber realmente que no somos esos pensamientos, no somos esos juicios, que no somos esos problemas cotidianos que nos pasan. Claro, pero a veces se nos hace un poquito complicado, ¿no?, el poder, pues bueno, evadirnos de los problemas o del estrés. Pero es que no sé evadirnos, o sea, es verdad que la meditación sí que ayuda a reducir el estrés, ¿vale?, porque al final lo que hace también es reducir el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿vale? Entonces tiene muchísimos beneficios. Pero no es olvidarnos, sino simplemente es cómo afrontamos, porque la realidad siempre es neutra, Donis. Lo que pasa es que depende de la percepción de cada uno, en función de las creencias, pensamientos, juicios que tengamos. Bien, la primera pregunta de bombero viene ahora, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo hace falta para meditar? Bueno, a ver, la meditación es una práctica, esto es como cuánto hace falta para hacer un ejercicio. Te ha avisado de que era pregunta de bombero. Esto es la constancia, claro, cuanto más constante, cuanto más entrenes, al final es un entrenamiento de la mente. Bueno, un saludo al cuerpo de bomberos, que no he querido decir nada, que nadie se me enfade, es una expresión. Bien, ¿de qué manera podemos hacerlo? ¿Cómo se medita? A ver, aprender a meditar es muy fácil, más hoy en día, porque es que está la orden del día. O sea, no es que sea una moda, sino que yo creo que va más allá de un estilo de vida que vamos adoptando. Entonces meditar, evidentemente, pues depende de la variedad que quieras. El mindfulness, por ejemplo, que ahora está tan de moda también con este término, es una atención plena a lo que hagas. No ya simplemente el hecho de sentarte en silencio con los ojos cerrados y empezar a ver qué pasa, porque al final meditar es aceptar lo que hay, la realidad, es ver la realidad tal cual. El mindfulness, por ejemplo, puede ser la atención plena a cómo estás comiendo, a lo que estás pintando, a cómo estás andando. Entonces depende de la meditación, pero evidentemente la meditación por la que yo abogo, que es la meditación más de fondo, es la meditación donde nos sentamos, donde empezamos a dejar y a conectar con nuestros sentimientos, con nuestras sensaciones corporales, viendo los pensamientos que están viniendo. Los beneficios, pues evidentemente son muchos. Es decir, aprender a llevar las situaciones, pues de entrada es un beneficio. Hombre, claro, por supuesto. A ver, es tener una lucidez mental. O sea, depende del objetivo, también tienes el beneficio que quieras conseguir con la meditación, porque el objetivo puede ser un momento de relajación, como paliar unos dolores físicos, como gestionar unas disfunciones cognitivas de la mente. Descansar. Descansar, te ayuda a recuperar, a no tener insomnio. Y sobre todo lo más importante yo creo que es la conexión con la vida, la conexión con uno mismo, saber que no somos esa mente, que no somos ese ego, no somos ese personaje que nos hemos forjado. Para aquellos que tenemos mala memoria o que somos un poquito despistados a veces, esto también nos puede ayudar. Claro, evidentemente la concentración, porque esto al final es una disfunción cognitiva. Entonces nos ayuda a la atención plena, a la concentración, a la empatía. Y luego ya de fondo, cuando conectamos realmente con quienes somos, ya no es este cuerpo o este yo biográfico, sino nuestra esencia, pues claro, conectamos con la compasión, con la autocompasión, con el amor, con la lucidez mental. Claro, eso nos ayuda a lo que decíamos antes del día a día. Claro, cuando tú tienes claridad mental, aunque hayan problemas, los puedes solucionar. A mí me encanta decir que esta metáfora, porque es como cuando tenemos una situación complicada, tenemos que tomar una decisión y estamos dentro de un cuadro. Si nosotros estamos dentro del cuadro, evidentemente no vemos el perfil, no vemos el marco, no vemos los colores. En cambio, con la meditación nos ayuda a salirnos, a disociarnos, a salirnos del cuadro. Claro, ver el cuadro desde otra óptica, pues ayuda mucho. Tete, ¿podríamos decir, o es un poco aventurado decir, que la meditación mejora la salud, y tal cual, de forma literal? Totalmente, porque mejora el bienestar. Entonces, claro, muchas veces los problemas de salud vienen por emociones que se han quedado bloqueadas. Entonces, claro, cuando tú eres capaz de identificarles antes de, o antes de bloqueo, saber cómo desbloquearla, evidentemente no llegamos a los otros pasos, que es ya la enfermedad. Y hay muchas enfermedades que vienen también derivadas de los nervios, del estrés, etc. Claro, y hay enfermedades musculares, o de huesos, vértigos, cognitivas, claro. Bien, ¿podemos dar unos tips, unos consejos, para que la gente aprenda a hacer su vida más llevadera? Bueno, meditar. Meditar, por ejemplo. Meditar, claro. Hoy en día, en Google, te metes en Google y hay millones de cursos o apps en el móvil, que ya lo tienes en el móvil, y simplemente es ponerte. Pero claro, el problema es ponernos, porque el ego y la mente se resisten a vivir aquí y ahora. Hay, bueno, 15 o 20 minutos diarios, ¿podrían ser suficientes? Para empezar, podríamos empezar hasta con 5 diarios, simplemente escoger esa rutina. Y luego ya, el tiempo ya depende de cada uno. Cuanto más meditas, también más te engancha, porque los beneficios y la plenitud que sientes es mucho más, claro, mucho mayor. Bien, entonces, Tete, por ejemplo, para empezar a meditar, aquellos que, como yo, por ejemplo, pues no tenemos el hábito de hacerlo, 15 o 20 minutos en un lugar, ¿cómo? ¿Cómo ha de ser la luz? ¿Lo más tranquilo posible? Claro, un lugar cálido, un lugar tenue, la luz tenue. Puedes estar cómodo, sentado, o sea, puedes estar sentado en una silla, o sea, no es que no hace falta la meditación de la flor de loto que estábamos viendo aquí en una de las imágenes, puedes sentar en una silla siempre que estés con las plantas de los pies apoyadas en el suelo, la espalda recta, hombros hacia atrás, la barbilla un poco inclinada hacia abajo, la mandíbula ligera, o sea, dejarte conectar con lo que venga. Vale, uno puede decir, a ver, yo es que, no sé, a lo mejor estoy más relajado si estoy tumbado en la cama, por ejemplo. Bueno, pero vamos, tienes también la posibilidad de acabar quedándote dormido. Esto es otra, exactamente, hay que valorar pros y contras. Claro, pero es que depende de la meditación, porque es lo que te decía antes, el mindfulness es una meditación que puedes hacerla en movimiento, o sea, porque una meditación andando, por ejemplo, es estar en atención plena a lo que estás haciendo. Pero, ¿de qué manera? Yo creo, yo no me siento capaz de hacer eso. Bueno, eso es al principio, ahora esos son los miedos, eso es el ego, eso es la mente lo que te resiste, pero claro que somos todos capaces, no hay ningún perfil que unos puedan y otros no puedan. Tete, cuando salga de plato, ¿qué le digo a mi mente? No, es que no le tienes que decir a tu mente, tú tienes que dejar que venga todo lo que tu mente quiera, entonces es estar con eso. Abrirme la mente. Claro, es estar, esa es la conexión a tu mente, a ti, a la conexión a la vida, conexión a Dios, es una conexión muchísimo más profunda que lo que es la mente, con la mente nos quedamos muy limitados. Vale, y para hacerlo a la clásica usanza, diríamos, un lugar tranquilo, relajados con los pies, con las plantas de los pies en el suelo. Bueno, si estás sentado así o así, si estás sentado en la flor de loto, pues he sentado con la flor de loto. Y la puedes hacer tú solo, como tenemos grupos, que lo hacemos con meditación conjunta, con muchísima gente, que entonces, claro, la energía es muy potente, se crea un clima especial. Se crea un clima especial, bueno, a veces la música también puede ayudar, ¿no? Bueno, depende de las meditaciones, nosotros normalmente la que trabajamos está en silencio. Redes sociales, Tete, para localizarte. Tete, García Martínez y espacio by Tete. Tete, García Martínez y... Espacio by Tete. Espacio by Tete. Muchas gracias por estar con nosotros y por estos consejos que nos van a ayudar a vivir un poquito más tranquilos. Muchísimas gracias. Breve pausa publicitaria y volvemos rápidamente. Hasta ahora.